El gobierno de China oficializó hoy el donativo a Cuba de 700 millones de yuanes que serán destinados a la ejecución de proyectos de impacto social vinculados a sectores priorizados de la economía en la nación antillana. El embajador cubano en China, Carlos Pereira, suscribió con el vicepresidente de la Agencia de Cooperación Internacional para el desarrollo de ese país el convenio para la entrega de la donación que equivale a 100 millones de dólares. A través de Twitter, Pereira precisó que dicho monto había sido otorgado por el gobierno de China en noviembre del 2022 durante la visita al gigante asiático del presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel. ¡Gracias!